Estos pocos segundos que acabas de escuchar están generados por inteligencia artificial y lo más importante es que están libres de derechos de autor, libres de copyright y tú puedes crear la música que quieras a partir de este programa. Así que hoy te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer con esta herramienta. Tal como lo estás escuchando puedes crear a partir de cero realmente y sin conocimiento la música que tú quieras. Esto es extraordinario porque desde hace tiempo a mí me gusta crear contenido y antes descargaba programas, bueno los adquiría que eran muy costosos para ir creando música pero yo no soy músico, yo solamente pues más o menos iba haciendo música a partir de ciertos instrumentos y hay programas todavía en el mercado para esto pero si te lo puede hacer una inteligencia artificial y lo puede hacer realmente rápido como lo vas a ver, esto es estupendo. O vamos, tú dime qué opinas. Antes de todo esto suscríbete a este canal que es de creadores de contenido para que tú también puedas crear contenido y por supuesto ganar dinero en internet. Este programa de inteligencia artificial es este que ya estás viendo. Vámonos desde el inicio, abajo en la descripción te voy a dejar la liga por supuesto pero es bitoven.ai, bitoven así, bit de bit, de bit, bit y bitoven. Y vas a encontrar esto. Hice un test por supuesto que es el que estás viendo pero de inicio. ¿Cómo lo haces? Obviamente te registras, tienes derecho a 15 minutos por mes en el modo gratuito. Pagando tienes más pero pues yo no voy a pagar por el momento. Y aquí en nuevo te va a pedir que le pongas un nombre. Vamos a dejarlo así. La duración en minutos y el tiempo. El tiempo, el tiempo, lento, medio o rápido. Vamos a hacer algo lento. Por ejemplo yo tengo un negocio de audio terapéutico. Voy a hacer algo lento para utilizarlo ahí. Y me empiezan a aparecer opciones. Primero el género. Cinemático, Indian, Indie, Ambiente, Hip Hop, Electrónico o Electronic. Pop y Rnb, Cinemático. Y escuchas aquí el tempo. Escuchas el género. Yo creo que lo voy a dejar en India. Indie. O Ambiente. Lo voy a dejar en Indian para que se vea exótico esto. Ahora, ¿qué emoción quieres despertar? ¿Triste? Calma. Vamos a dejarlo en calma. Y te empieza a generar aquí ya la música. Después de generada, te puede... Lo puedes cambiar el tempo, puedes cambiar los minutos, donde sube y donde baja la música. Y muy importante, los instrumentos. Te da la opción de ir eliminando instrumentos, colocar los que tú te gustan y así tener algo propio, algo que a ti te agrade definitivamente. Ahora que está generado, te va mencionando lo que puedes hacer. Por ejemplo, aquí una variación. Te menciona también que puedes escoger los instrumentos, variaciones y estos back, no, es go did, go did, instrumentos, sí, listo. Y aquí abajo, puedes ir editando. Aquí están tus emociones, los instrumentos. Vamos a ver instrumentos, por ejemplo. Y son dos. Tampura, el sarot. Aquí podrías quitarlos, algunos de ellos. Nosotros los vamos a dejar así. Lo está creando y va a quedar igual como lo dejamos. Pero ahora lo vamos a escuchar cómo terminó, cómo terminó esta mezcla. Lo está cargando. Recuerda que todo esto está en internet. Es decir, no necesitas descargar absolutamente nada. Y así quedó. No necesitas descargar, 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 no necesitas descargar. Y bien, ¿qué te parece? En menos de 10 minutos puedes tener música, pues música diferente, sin copyright, que puedes utilizar en cualquier lugar. Hay que aclarar que para la versión gratuita te pide que le des el crédito a esta aplicación. Cuando tú estás pagando ya la versión, ya no hay ningún problema, no puedes hacer mención. Además de que te da otras opciones bastante interesantes, por ejemplo, aquí esto lo puedes bajar, lo puedes descargar sin problema alguno, lo puedes descargar. De hecho, puedes darte cuenta arriba del lado derecho vas a encontrar esa opción, pero si lo quieres descargar los instrumentos por separado, puedes hacerlo solamente en la versión que es de paga. No es mucho, son 20 dólares al mes y podrías crear bastante música. Si te dedicas a crear contenido y necesitas, por supuesto, música de fondo y demás, esta es la mejor opción porque es música a partir de cero, sin copyright, sin derechos de autor y no vas a tener ningún problema. Lo puedes utilizar en cualquier lugar. Si quieres saber más de esta herramienta, un tutorial propiamente en español, bueno, dímelo y vamos creando un tutorial. Y si quieres saber más de inteligencia artificial, este es tu canal, suscríbete y vamos a seguir aprendiendo de todo esto. Hay mucho, bastante. Estamos en la mejor época. Te lo he mencionado, te lo voy a seguir mencionando para que estemos creando contenido y estemos utilizando todas estas herramientas, toda esta inteligencia artificial que está hecha para nosotros realmente, para que utilicemos todos los recursos de la red. ¿Qué te parece? Dime en los comentarios y pues no te olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.